Bienvenidos, soy Aníbal Salazar y este es Opinión, el noticiero. Y el día de hoy presentaron los gobernadores resultados de la estrategia de la alianza Centro-Bajío. Hay en Aguascalientes 12 geriatras para 200 mil abuelos. Y regresa Arturo Ávila, el Iron Man de Aguascalientes, y busca la dirigencia local de su partido Morena. ¡Comenzamos! En ruido de prensa, los mandatarios de los cinco estados pertenecientes a la alianza, Centro-Bajío-Occidente, presentaron en una conferencia de prensa aquí en Aguascalientes los resultados de sus acuerdos a partir de su primera aparición en el mes de junio. Asistieron de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval, de Guanajuato Diego Sinue Rodríguez Vallejo, San Luis Potosí Juan Manuel Carreras López, de Querétaro Francisco Domínguez, y Enrique Alfaro, de Jalisco, además de Ernesto Cordero, secretario técnico de la alianza, y Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. En esta presentación para los medios con sede aquí en Aguascalientes, los mandatarios estatales indicaron que un avance de este frente será la constitución legal de su alianza, y que contará con un consejo consultivo ciudadano, y también la gestión del recurso para su operación de forma transparente, a través de un fideicomiso. Dijeron que para el 30 de septiembre, el bloque de gobernadores planea la presentación de una lista de proyectos que detonen el desarrollo de la región para ser presentados ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También se comentó que, aparte de los estados que ya integran la alianza, hay otras entidades interesadas en formar parte de este proyecto, y es algo que están analizando, ya que consideran necesario fortalecer algunos rubros. Comentaron que esta alianza tiene seis objetivos primordiales. Darle construcción al futuro en base de una participación ciudadana, realizar una agenda en materia energética, mantener la competitividad y ser la región más competitiva de América Latina, posicionar a la región de una forma más atractiva, consolidar un centro logístico y potenciar la economía digital. Sobre los resultados que se obtenga de este esfuerzo de gobernadores, quedará al tiempo y a su opinión. El Iron Man de Aguascalientes, Arturo Ávila, excandidato a la Alcaldía de Aguascalientes, citó esta mañana a conferencia de prensa para, previo a destaparse como aspirante a la dirigencia local de su partido morena, también para avisar a los colegas de los medios de comunicación que el próximo 27 de septiembre, una noticia que a él le pone muy contento, que es que se presentará aquí el libro de Tatiana Cloutier, comentario por Mario Delgado. Pero regresando a su destape, al interior del organismo político siguen las disputas, dando más nota, toda vez que además de Arturo Ávila, quien se autopromoviera como el Iron Man mexicano, se rumora que también el diputado local Eder Guzmán, también Manuel Bañuelos Hernández, Lupita Martínez y Manuel González Mota, Juan Francisco Gabuso, también buscarán la dirigencia murenista, más los que se vayan sumando. Lo que hagan con su partido queda a su opinión. Que el neoliberalismo sí sirve, dicen. Y Delfonso Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, reapareció ayer en un seminario impartido en el Hotel Marriott, aquí en Aguascalientes, en el que declaró que no se avisora una recensión económica en el país para este año, no obstante lo complicado que está el comercio mundial. Lo que llama la atención es que aprovechó el reflector para destacar que a todos aquellos que acusan al neoliberalismo como un sistema económico disfuncional, están equivocados. Y la muestra está en Aguascalientes, en donde se han aplicado correctamente los proyectos y programas que ofrece este sistema político, burocrático y macroeconómico. Al tiempo y, por supuesto, a su opinión. 12 geriatras para 200 mil abuelitos. En Aguascalientes se están llevando a cabo las jornadas del Alzheimer, organizadas por la Asociación de Geriatría y Gerontología de Aguascalientes. En recientas fechas, en el marco de la inauguración, su presidente, Fernando Javier Rendón Contreras, señaló que solo existen 12 geriatras en Aguascalientes para una población de 200 mil adultos mayores que están distribuidos entre el sector privado y la seguridad social. Dice que las cifras no son alarmantes, pero 12 para 200 mil lo dejamos a su opinión. En el marco del Día Mundial de los Animales, a celebrarse el próximo 4 de octubre, el municipio de Aguascalientes llevará a cabo la tercera campaña de esterilización canina y felina 2019, con el propósito de seguir disminuyendo mascotas en situación de calle. El secretario de Servicios Públicos Municipales de Aguascalientes, Claudio Arturo González Muñoz, informó que la jornada quirúrgica será del 2 al 4 de octubre en las instalaciones de la delegación Morelos, ubicada en la avenida Siglo XXI, número 704, fraccionamiento Morelos. Y saludos a nuestros queridos hidrocálidos que por necesidad radican en Texas y que nos han escrito para saludar. En serio, es un honor que les podamos informar sobre lo que está pasando por acá. ¡Primo! Sabemos que, aunque estén allá, todos los días piensan en sus familias y sus familias piensan en ustedes. Y no olvidan lo chulo que es nuestro querido Aguascalientes, porque Aguascalientes, mis queridos paisanos, no los ha olvidado a ustedes. Así nos mandaron a la producción este mensaje de Donald Trump que nos piden presentemos en este mes de septiembre. ¡Córrela y acción! A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus traderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si no lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Me piso lindo y querido Si muero lejos de ti Hola, soy Oscarín Sigue estos consejos Para prevenir incidentes de quemaduras en casa Mantente alerta cerca de fuentes de calor Y vigila constantemente objetos de alto riesgo Ten mucha precaución Con líquidos calientes Y químicos peligrosos Dale mantenimiento a conexiones eléctricas Y sobre todo Cuidemos a los más vulnerables La prevención Es lo más importante Eso fue todo por hoy Agradecemos como siempre Su valioso tiempo Y estamos muy contentos De estar mandando A todos nuestros queridísimos paisanos En Estados Unidos Aquí esa canción dedicada a ustedes Que nos las han mandado Y como siempre Agradecemos a mi queridísimo Jesús Alonso En los controles Y en la postproducción de este gran proyecto A Richard Damash En el manejo de las redes sociales También musicalizando este gran proyecto Síganos Estamos a .opinion.mag En Instagram Facebook Twitter Estas son nuestras redes sociales Acompáñenos Escríbanos Interactuemos Opine de nuestras noticias Y como siempre Tenemos mañana una cita Yo soy Aníbal Salazar Y gracias por compartir Hasta la próxima C opposed por compartir La próxima TAMAS UBAN извест Síganos TAMAS 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 Gracias por ver el video.